¡Vámonos, banditos fuertes! ¡Larro, larro, dale! ¡Fascorte! ¡Ve, ve, ve! ¡Va! 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 ¡Ve, ve! ¿Pero qué crees que está tomando el tímetro? No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de ser Porque no hay por tu algo para tu mar Y darle que, que, que Solo quiero saber ¿Quién, quién, quién, se ha tomado todo el vino? ¿Quién, se ha tomado todo el vino? ¡Vamos, todos! ¿Quién, se ha tomado todo el vino? ¿Quién, se ha tomado todo el vino? Y si no hay vino no podemos tocar, díganme, solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? 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 Baila Vuela ¿Quién se ha tomado todo el vino? Vuela Vuela No sé qué pasa en esta ciudad 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 No sé qué pasa en esta ciudad